Que se muera de ganas, que nos venga consuelo Que le sangre en los manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo Póngale que lo puedas Yo no sé qué tanto tú miras a la ballena eso Le estamos entrenando para que sea mejor que tú, Celeste Ya quisiera él, querida No sé a quién se interesa en bailar en la pocilla de porquería Es que somos cubanas en mi vida Nacimos para el civil ¿Me entiendes? Por eso es que somos putas tan fabulosas Que le sangre en los manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ay, disculpa ¿Cómo ha hecho lo peinado en la otra boca? Uy, tuve material allá afuera Qué suerte Que suerte Que suerte